Que la vida es una joda El que no hace palmas Lo viene el papá Manuel Mmm, polla, la ensalada rusa te sale bárbaro, le digo, en serio te digo Bueno, gracias Mentira, tarado No, pero, vuelve con la misa que le puse mucha cebolla Siempre, amigo, le digo Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Cómo están los pobres? Qué Navidad berreta ¿Qué es esto que están comiendo? Esalada rusa, qué grasa Vite el toné, no me esperaba menos ¿Este garca viene acá? Eh, pasa cartonero, vení, sentate ahí Yo estoy un poco lejos de la mesa Yo estoy del otro rincón Quedate ahí, idiota Estoy un poco lejos de la mesa Estoy un poco, estoy un poco alejado Ahí comemos Quedate ahí, quedate ahí Pedazo de gato Pancho Quedate tranquilo, los pibes son así No, vos no, vos no le digas nada Ah, bueno Grande, grande, digo ¿Se acuerdan cuando le pidieron plata a la hija de Diego? Oh, es verdad, qué linda la familia Hermoso Hola, Diego, papá Hola, número 12 Te amo y te respeto Y siempre esperé que recuperemos esta relación padre-hija Gracias, Diego, no sabes lo que... Callate, vámonos, bife Necesitamos guita Esta casa es tuya, corazón No, de mi abuelo No tengo un tope, Diego Soy clase media Vamos, centro, esto no sirve No, papá, vení, no te vayas Yo no soy tu papá Hola, contraseña Un pibito no es pecado Muy bien, pasen Gracias, Matasa, ¿cómo estás? Sí, este es mi tigre Gracias por la invitación El tigre, atalo, por favor, que es peligroso No, no, acá el tigre no guarde nada, amigo Si lo compré en Australia No come Big Mac, nada que ver, ¿entendés? Oh, pero digo porque te lo cogen acá Perdemos, Sentu Estamos quebrados Ganó todo el bañeto No tenemos mango, amigo ¿Qué vamos a hacer? Les cabio, gatos Chicos, cuando no tienen más plata Se tienen que ir Mil disculpas A mí me vas a echar A mí me vas a echar A Maradona Jamaica Atáx Jamaica no, Jamaica no, que gente importante Uy, amigo Qué horror, qué horror Qué grasa Ay, ay, oh Dios Corré, Diego, corre, Diego Es un rito Es un rito por todo lado Agarrá la plata La plata arriba de la mesa Matanga Sí, me acuerdo Me acuerdo, me hicieron enojar ¿Se acuerdan cómo me hicieron enojar? Sí, pero no sabíamos que era tan calentón vos No, no habrás Te digo que no se está embocando La mafia de Montaza No se deja robar así ¿Vos te pidió un enano, señor? No, amigo, Diego ¿Vos pedíte un enano? No Hay un enanito acá No, Sentu, alejate Pero es un enanito Corte Chirolita Parece una especie de... Parece una marioneta, amigo Un corte Chirolita Saludos, Temos Pasa Tírate al piso, Sentu Es una bomba ¿Una qué? Es una bomba ¿Una qué? ¿Qué cosa? Es una bomba No, no te entiendo No para que mi tigre y jamaica está adentro, amigo Está con ellos Ahí está el tigre que mató a mis mejores clientes Dispares, muchachos ¡Oh, my God, no! ¡Oh, my God, no! Sentu Ayúdame ¡Oh, Ricky ha hablado al tigre igualquiera, amigo! ¡Ay, sacote! El chivito está buenísimo, ¿eh? Era perro Oh, amigo Otra vez con lo mismo ¿Cuántas veces me hiciste comer perro? ¿Te acordás cuando hablando de eso? Cuando fuimos a Arabia Me llevaste a Arabia ¡Qué lindo! ¿Cuándo fue a Arabia? ¡Qué lindo! Sí, fue a Arabia ¿Qué? ¿No te gusta, Francisco? Ah, Arabia Mirá Bueno, pero también fue a Roma después, ¿no? Sí, muy bien Y me rescataron Pero síganme contando ¿Cómo fue lo de Arabia? Y Arabia fue bastante increíble Bienvenidos, Sentu Esto es Arabia Saudita Acá soy Rey Jeque Patrón de todos Todo lo que quieras es tuyo Che, Diego No podés muy más rápido, amigo No tenés un BM Un Merch Un Mustang Un Porschito O algo así Estamos de elefante Está loco Estos elefantes Tienen un motor BMW Mirá lo que es esto No, guacho Está Rey Chito Telefante 400 kilómetros por ahora, amigo Y se maneja de las orejas ¿Y esto que está acá en el estereo, Diego? A ver Wow, Rey Chito Escuchamos una... De las trompas sale Wow, amigo Me la voy a pegar Me la voy a pegar Me la voy a pegar No voy a estrenar No voy a estrenar Me la voy a pegar Me la voy a pegar Aguante la droga Aguante la droga ¿A dónde querés ir? Diga, lo normal A comecoger Y después a pegar Y después lo que vos quieras Listo ¡Dobla el elefante! ¡Centición! Y puede ser que todas las minas Se parezcan un poco a Di María acá Y acá va a arzón Y después... Chicos, chicos ¿Por qué no cuentas Cuando nos recataron el papa? Oh, me... ¿Sabes que me rompen las pelotas Cuando tiene una buena idea? Porque no le puedo decir nada Bien, Lío, bien Bien, Lío Aplausos para Lío, chicos Bien 95, 9 Tiene tonta Qué bueno, qué bueno Tienes razones, pide Cuando nos recatamos Pero chiquitos Qué buenas épocas Terminamos del orto Jugamos un piedra, papel o tijera Y si perdés, no bendecís Sí, así Piedra, papel o tijera Siempre te van a ganar, Diego Vamos a ver Piedra, papel o tijera Ay, la reputa que me parió La reputa madre que lo parió Y a todos los curas violines que me rodean Tengo acá sucias mismo Puedo ser el papa Cerrá el orto Soy el papa Los eximos de los pecados Revancha, dale Está bien Si ganás vos, yo me hago cura No, Diego No te arriesgué No, Diego Sí, cállate Y si ganó yo Vos dejás esta vida de mierda Y venís con nosotros Dale Dale, puto Piedra, papel o tijera Vamos, Diego No te denunen Ay, ay, ay Me cago en la Virgen María Y todas las putas Qué boca sucia Qué boca sucia que para Cómo puteo No me la esperaba Bueno Tienen que empezar con una seca de esto A mí, ya está Mirá esto Super Silver Haze Por Colonial Destroy Esto es Dios Ahora probá, mi Dios El que me dio un mundial Y me sacó otro Tranquilo De orgullo, tranquilo Hacía 20 años que lo tomaba Ricardo Bueno, doy el último mensaje para mi gente Y lo vamos a un hacer Y después de eso Fue que vos dejaste ese papa Sí, por suerte Ahora soy Jorge Bergoglio Y bueno Y le terminamos tomando la casa a Augusto Acá estamos Augustito Augustito, vos estás bien ¿Estás comiendo rico? Coya Si querés Tratá de no hablarle a los dos de la punta Ya nada más Viste cómo son Por razón no me saludó Qué mala onda, Augusto Perdón Augusto, abrí la puerta, amigo Ricky Dios, Antonio Te dije que te iba a ir a buscar un día Estoy desarmado Estoy ocupado ¿Qué quieren? Dale, gordo Berreta, abrí la puerta Abrí, botón Colorado, mofa Váyanse No quiero juntarme con ustedes Salgan de acá Déjamelo a mí Miracle Amigo, ¿cómo andás? Permiso, permiso Permiso, doña Vamos a estar viviendo acá a Augusto Si no te jode, ¿entendés? Que no perfume Prende uno, digo No, no No se puede fumar marihuana en esta casa ¿Qué les pasa? Vos fumá también Discúlpeme Yo a usted no le hago caso Soy ateo Váyase de acá Tómesela Dios Deje a Augusto faseado Miracle Miracle Mirá cómo se le pusieron los objetos Tengo frío Me siento mal Tengo miedo Me voy a acostar mejor Amigo, ¿cómo actúa? ¿Vos podés creer que no es actor profesional? Y ahora Joda, putos El que no hace palmas No viene papá Noel Bueno, yo quisiera decir unas palabras En el fragor de la lucha ¡Vení, Frank! ¡Vení, Frank! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ay si no, hay mucho esfumante! ¡Ci de robo,Oque! ¡Ti de robo,Oque! ¡Tenle pues efectos, eh, tú! ¡Ci de robo,Oque! ¡Vení, vení, vení! ¡M licenciado! ¡Vení, Vení, vení! ¡Grandote! Yo no levanto copa, por eso me putean, ah, ah, ah. Que boludo, que mamita, que el chiste que no tenia que hacer. Levanta vos Mauricio. Bueno, bueno, no hay todo de plástico, no hay algo de vidrio. Cerrar orto, levanta la copa. Le quiero decir feliz cum, feliz navidad a todos, feliz cumpleaños a Jesús, a Jesús porque no vino. Porque no esta con nosotros esto. Oh, hippie, reventado ese, vamos a hacer un brindis, feliz navidad para todos, gracias y, y bueno, que es eso que esta en la chimenea? Que es Papá Noel? Que es Papá Noel? Ho, 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 ho! Feliz navidad para todos! Este que mierda es gato? Quien te llamo? Pedazo de muñeco! Tómatela loro, recargado, tómatela! No, no, no hay regalo para todos! Las pelotas trae regalo, no vimi! Nooo! Ay, ay, agarra la bolsa, a ver que tiene. Tenia regalito para todos, tu eras Papá Noel de verdad. Feliz navidad! Mataste la navidad, Ceto! Que carajo, no importa, vamos a hacer un brindis entre todos, por la familia, por la navidad, Jesús y toda la gilada. Y les queremos decir... Feliz navidad! Feliz navidad! Imbécil! Es un tarado! Enrique Centurión y Diego Maradona, quieren enseñarnos que la vida es una joda. De 6 a 9, Martín Cicioli hace, Quien paga la fiesta, por Rock and Pop. No!